Uno nunca deja de ser marino. Decidí entrar a la marina de cuarto de media, terminé entre los primeros de mi promoción. Fui invitado a navegar durante un año en un velero y casi todo el año 1975 estuve navegando por todo el Pacífico. Eso me significó que me guste más la vida del mar porque navegar en un velero, vivir muy cerca de la naturaleza, te hace querer más ese ambiente. Cuando uno tiene 10, 12, 15 años, te llevan a las cosas bonitas de la marina, te llevan a los eventos deportivos, a las reuniones, te llevan el domingo a ver el barco, el buque. Empiezas a tener cierto cariño por esa institución. De hecho, tenía un hermano mayor que era marino. Una de mis hermanas también se casó con un marino. Estas dos personas a las cuales yo siempre he estimado bastante y sobre todo de niño, tú los ves a ellos como un ícono, como emularlos. Y como tenía muy buena química con ellos, empecé a tener cierto agrado por la marina. Me empecé a relacionar con dos jóvenes, muy jóvenes, en los años 85 más o menos, que tenían 18 o 21 años. Eran dos emprendedores natos. Se compraron un barco pequeño de segunda mano de pesca. Recuerdo que la primera vez que tuvieron un problema con el motor, recurrieron a mí porque yo era ingeniero mecánico y además era jefe de máquinas de un buque después de la marina. Y de esa manera me empecé a vincular con ellos. La marina nos permitía, en los tiempos libres que uno tuviera, tú podías trabajar en cualquier actividad profesional. Entonces había ese permiso para que uno pudiese reforzar un poco el sobre mensual, hasta que lo colateral empezó a ser tan importante en mi satisfacción personal, que ya igualaba a la satisfacción personal del haber sido marino. Entonces ahí vino el momento de la decisión. Hubo un consejo familiar con mi esposa, con los mismos hijos, de cambiar un poco el destino de mi vida. Y yo quería que mis hijos estuvieran realmente bien educados, con una buena base y lo logré. Salí, me integré con estos dos jóvenes que ya había pasado un poco de años, ya no tenían 18 y 21, ya tenían 25 y 28. Entonces empezamos a trabajar con más intensidad, a crecer. Hemos vivido, digamos, en la liga chiquita, cuando recién teníamos pequeños barquitos. Cuando decidimos construir barcos nuevos, empezamos un poco a entrar a la liga de los medianos. Primero en la parte baja de la liga de los medianos, ahí fuimos creciendo, la parte media. Y en algún momento pasamos a ser de los más grandes de los medianos. Pero cuando hicimos esta compra del 2007, pasamos ya a ser uno de los cinco grandes que habían en ese momento. Por un lado es una satisfacción, por otro lado es una responsabilidad inmensa. La empresa ha crecido de tener cinco empleados o seis empleados al principio, bueno, aparte de la tripulación del barco, hemos llegado a tener cerca de 300 empleados, más 600 trabajadores en fábricas y 1.800 pescadores. Hacer sentir a las personas que se quedaban con nosotros que ellos tenían mucho que aportarnos, que podíamos aprender cosas nuevas de ellos y que ellos tenían mucho que aprender de nosotros. Algo también absorbíamos de las buenas prácticas que traían estas personas. Y teniendo colaboradores que sienten que tú los has capacitado, les has dado una oportunidad laboral, logras crear una familia. Con algunos de ellos a veces en broma le digo, ¿tú te acuerdas cuando llegabas en micro a la empresa? Sí, no, ¿verdad? Bueno, ahora a veces te veo irte en una camioneta KIA, ¿no? Hemos progresado, ¿no? Si uno tiene tenacidad, perseverancia, constancia en su objetivo, en el tiempo lo va a hacer. El segundo consejo es que no traten de llegar antes. Del momento adecuado, tomando atajos, que desde el principio se impongan una disciplina de ética, moral, principista. Ese es el tercer consejo, ¿no? Yo creo que hay que ser inclusivo. Hay que hacer sentir a la gente que trabaja contigo, que crezca contigo, económicamente y profesionalmente. Adelante. Doña Medicina.